Para realizar nuestro parchado necesitaremos cinta polipatch, tijera, plexómetro, trapo. Colocamos el plástico en una superficie plana y retiramos la cinta verde de nuestra cinta polipatch. Medimos y cortamos lo necesario para cubrir la fisura. Limpiamos con un trapo seco la superficie a pegar. Despegamos aproximadamente 4 centímetros la película de papel encerado y pegamos. Podemos deslizar una pluma para que no queden burbujas de aire. Damos vuelta nuestro plástico y realizamos el mismo procedimiento tratando que queden el mismo tamaño los parches. ¡Gracias! ¡Gracias!